Les quería informar algo muy 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 rápido Que si se pueden suscribir al canal Al canal de Falcon Clan Es un clan que hice con mis amigos Y pues Lo más seguro es que Subamos clips Victorias, etc Pues se quieren unir Aquí en la descripción dejo Mi ID de Epic y de Play Y pues si me pueden hacerse a favor Por favor Y bueno, ya no tarden en subir videos Y pues, gracias